¿Cuál es la provincia de las zonas del ciudadano de la provincia? Bueno, es correcto, es que hay una verdadera emergencia en esas provincias. Por lo tanto, es correcto. Yo hoy acabo de regresar del Bajo Lluna, específicamente de Villarriba y de Arenoso. Y la situación de allá, al igual que en Montecríti, que estuvo la semana pasada, y en Puerto Plata también, es una situación que requiere de mucha ayuda del gobierno. Yo calculo que la suma de 20 mil millones era una suma correcta, como se había hablado, para sencillamente reconstruir las obras públicas y también algunas ayudas a los danificados, como debe de ser. ¿No habría otro mecanismo de que puedan resolverse y tener que haber una declaratoria de emergencia? Bueno, si el gobierno lo hizo de esa manera, tampoco es un tema que vamos a discutir. Lo importante es que sea de emergencia o no, que fluya ya la ayuda que se necesita y que realmente se requiere en las próximas semanas allá a esa zona. Finalmente, ayer usted alertó sobre el tema del endeudamiento en el país. ¿Hasta dónde podría llegar esto? Ese es un tema muy, muy delicado. Si nosotros no hacemos un plan fiscal con todos los sectores ahora mismo, que todos nos podamos involucrar y opinar para un país que realmente se organice y se discipline, aquí podría venir un verdadero shock de la deuda, que en nada conviene a la economía dominicana y mucho menos a la calidad de vida de los dominicanos. Gracias.